Bueno y continuamos acá con nuestro segundo video Lamentablemente ya se nos fue la señal Pero acá en breves minutos se estará subiendo Así es de que Celestino Ortiz Ortiz Pues aquí estamos en tu casita Que linda casa tienes Grande la casa, hermosa Muy bonitos colores le echaron a la casa Y por supuesto pues te felicitamos Porque eres una mujer trabajadora Eres una mujer que sabe salir adelante Así es de que ya nos encontramos acá con Doña Marta Ortiz Ramos Y dice Celestina Mama Ah sí, perdón ya estamos acá Así es de que Dice Celestina Doña Marta Dice Celestina Dice Oye mama Ya hace muchos años que me vine Y tú te quedaste llorando Yo me vine llorando Todos nos quedamos llorando Pero Dios sabe por qué me vine mama Aquí estoy contenta Hay también días tristes Porque yo no te veo ni veo a mis hijos Pero tengo la confianza en ti Que tú los cuidas Que tú les das cariño Que tú les das todo Por eso hoy mama dice Te mando estas flores Para la Navidad Que Dios te bendiga Y ahí van a hacer los tamalitos Para celebrarla Dice Además de eso dice Te mando Un to Dice que allá hay frío ¿Verdad? Hay mucho frío Entonces Aquí le están mandando también Esta es su chamarrita Ese es su poncho Para que caliente su cuerpo ¿Eh? Y también dice Que le manda una sucama De madera De color azul Aquí está su camita Para que Ahí estamos Ahí puede sentarse Ese es su regalo Que le está mandando Celestina Ortiz Y su esposo Bernardo Lorenzo Bueno ¿Le gusta su cama? ¿Está bonita o no está bonita? Sí, está bonita Vale Entonces En su dialecto Mantio Chabé La Celestina Y su esposo Por su cama Por su poncho Por todos sus regalos Matio Chabé Matio Chabé Matio Chabé Bernal Matio Chabé Si ya Le pago en que Matio Chabé Matio C Siiony K Mal violento Puertoivo Y mi Chabé B Qu aquesta 주고 Matio Matio Chabé A cons role purtro Esposo las palabras de tu linda y hermosa madrecita ahora vamos a pasar por acá acá tenemos a tu nanita a la niña chiquitita mira ella se quedó chiquitita que hasta grande ella casi me alcanza tú tienes 12 años yo tengo 15 entonces ya me vas a alcanzar vaya pues muy bien así es de que está martita gabriel era lo que te decíamos en el otro vídeo celestina que a veces hay que emprender viajes y se dejan las criaturas pequeñas gracias a dios tú tienes a una abuelita a una mamá que la atiende que le da cariño que le da consejos pero si ella necesita de ti necesita tu cariño necesita tu amor necesita tus consejos ese apoyo así es de que aquí está linda ya la señorita ya es casi una señorita ojalá eso te llene de satisfacción y gracias por ser una madre responsable gracias por mandarle sus regalitos pero recuerda bien no sólo el dinero hace feliz a la gente hace feliz el cariño el amor todo lo que no se toca ni se ve es lo mejor así es de que dice mamaita dice perdóname por haberte dejado allá en guatemala cuando estás chiquita pero hoy quiero decirte que te quiero mucho que te amo que te extraño y yo sé que un día no muy tarde yo voy a regresar a guatemala y vamos a ser muy felices aquí te mando este tu ponchito dice que tiene mucho frío ya hay frío vaya y te mando tu cama esta es tu cama siéntate en tu cama a ver tú si lo alcanzas muy bien y aparte de eso pues te mandan tu clóset también que allá está al fondo mira ese tu closet así es de que ven ven vamos allá a ver deja tu ponchito ahí vamos a ver ahí tenemos entonces a marta gabriel acá la tenemos con su closet un closet un closet de lujo un closet muy bonito para ti ojalá que te guste te gustó mucho vaya muy bien entonces dile muchas gracias a mamá por ese regalo que están enviando y dile de que te estás explotando bien qué grado llevas quinto y lo ganaste si va hoy todo el mundo ganó vaya muy bien entonces mantiocha ve a la a la cristina ortiz ortiz a ver quítate tu mascarilla para que te vean bien allá tu mamita cristina que ya estás grande que ya casi eres una señorita verdad quinto grado llevas ahorita ahora entras a sexto qué bueno celestina ortiz y bernardo lorenzo pues aquí estará la casi señorita pues esperamos de que ustedes siempre la apoyen en todo sentido y quieres mucho tu mamita y tu papito si quieres que estén con contigo verdad algún día van a venir y vas a estar muy feliz así es de que muchas gracias a celestina ortiz ahora vamos con el jovencito ya todo un caballero este si hasta más grande que yo bueno muy bien así es de que acá tenemos a cruz gabriel también verdad cruz gabriel ahí está todo hecho un hombre ya está muy bonito el patojo así es de que hay tamales vamos cruz si va vamos a ir a comer tamales entonces y vamos a echar leña al fuego si o no o no bien vaya quien hizo los tamales los hizo la martita tú nos hiciste martita no vaya muy bien entonces gabriel pues aquí tenemos dice tu mamita dice mi hijo dice ya estás grande ya casi estás del tamaño del profe mario así es de que te quiero mucho mi hijo espero que estés bien que dios te bendiga y te llene de gracia y de mucho amor desde acá yo te recuerdo desde acá yo te amo desde acá yo te sueño desde acá yo lloro porque quisiera estar con ustedes pero no se puede mi hijo si yo estoy allá con ustedes no les puedo dar nada material ahora si estoy aquí por lo menos les mando sus centavitos y les mando sus cositas así es de que mi hijo recibe con todo el cariño dice esa tu cama siéntate ahí a ver si la alcanzas si la alcanzas esa es tu cama mi hijo dice para que puedas tenerla ahí y aparte de eso mi hijo dice acá está tu moto esa tu moto te la mandé la semana pasada dice así es de que subete a tu moto a ver subete a tu moto ahí ahí está ahí está qué bonito cruz gabriel encender la cruz a ver si puedes encenderla vamos a ver qué tal muy bien ahí está neutro ahí está neutro muy bien ahora vamos a ver qué tal ahí está bueno démosle un aplauso ahí qué bonito qué alegría eso es muy muy bonito el poder compartir y me vas a dar un colazo o no todavía no puedo dejar bien yo quería un colazo al pueblo bueno muy bien así es de que celestina ortiz y y bernardo lorenzo qué bonito mi papá qué bonito estos gestos que ustedes tienen para con sus hijos pero vuelvo a repetirles no sólo las cosas materiales los hacen felices también los hace feliz el cariño y el amor que ustedes le tienen bueno quítate tu mascarilla y y agradece a tu mamá celestina y a bernardo y tu cama también hay esto muy bien y estás contento a cuidarla y no hay que correr mucho porque si vas a correr mucho me van a avisar a mí entonces yo voy a venir a jalar orejas si mucho cuidado por los accidentes hay que ser respetuoso hay que obedecer la ley y no hay necesidad de andar uno corriendo y matándose ahí porque un accidente sale peligroso muy peligroso y caro también si quedas vivo muy bien así es de que celestina ortiz y y bernardo pues acá está tu mamita le vamos a entregar también le vamos a entregar entonces aquí está bueno bueno no hay cumpleaños no 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 hay cumpleaños es por motivo de la navidad y un nuevo año así es de que le entregamos su pastelito por favor ahí está su pastelito está rico no sea mentirosa que no lo ha probado bueno si vos se quítese su mascarilla quítese su mascarilla ahí está bueno ahora está rico sí y si no lo ha probado bueno que dice lo muerde o no lo muerde así que lo muerda dice muerde su pastelito quítese la mordida si ves quítese la mordida hay una mordidita de ratón le dio jajajaja una mordidita de ratón le dio verdad bueno muy bien eso es lo bonito que haga fiesta que haga alegría acá porque porque la mordida de ratón le dio y y y y y y y ¡Qué alegría, de verdad! ¡Qué alegría! Y por acá tenemos a Miguelito Ortiz. ¡Vente para acá, Miguelito! Aquí nos está acompañando Miguelito Ortiz. ¿Quién más nos acompaña por ahí? Ven para acá. A ver, ven para acá. ¿Cómo se llama él? ¿Es su sobrino? Es... Ah, es el dueño de la herencia. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Bueno, pues, qué bonito. ¿Cómo te llamas? Trinidad. El yerno. El dueño de la herencia. Muy bien. Así es de que por acá, pues, si ustedes quieren mandar algún saludo, Miguelito Ortiz, quita tu mascarilla y le das su saludo. Bien, ya. Lo he hecho a mamá, ahora estoy contento con la que ya van a recibirla. Quiero chacar, ya. Ya, para los roperos también. Eh... Ya, en la cruz ya. O mot... Matheos se va, ya, y ya también a mamá ahora estar contenta con la que ya... Como familia también. También. Al turco y ahí, ya. Ya como quedo tamal, ya, pues... Matheos se va, ya. Y yo en la cruz también hay que que... Matheos se va, ya se lo, ya se lo, a emolos, ya se lo, a emolos. Ya se lo, a emolos, ya se lo, que vamos a empezar más. Así que Matheos se va, entonces... Se lo ha hecho a mi hightlas, ya que llegamos a la cuenta con la... Muy bien, ¿y tú? No, no, no dices nada Te duele el estómago Bueno, bueno, muy bien Celestina Ortiz y Ortiz Y su esposo Bernardo Lorenzo Muchas gracias Por ese cariño que le tienen a nuestra gente A nuestra familia A nuestras costumbres Y a nuestras tradiciones Así es de que Dios bendiga todo Ya les vamos a filmar por ahí Las ollas de los tamales Que están haciendo Para saborear ese tamalito De Chuaquenum Acá en Joyabaj Así es de que Vénganse para acá, matojos Así es de que, vénganse para acá Ahí están mis muchachos Y que se sientan Muy felices, están felices, ¿verdad? Bueno, muy bien Pues que siga la fiesta con los cohetes, mi amigo Así es de que siga la fiesta Con mucha alegría Miguelito Ortiz Que él también trae los cohetes por ahí Para que esto esté alegre A ver si le ayudan por ahí, por favor Ayúdenle ahí Para que haya alegría Para que haya fiesta Para que haya Motivación Y Celestina Ortiz Y su esposo Bernardo Se sientan contentos allá, ¿verdad? Les mandamos un tamalito ¿Sí? Con un pedazote de chompipe Ah, bueno Ah, bueno Ah Y con un pedazote de chompenan Y con un pedazo también Sará Síれて ¡Gracias! ¡Así es de que le mandamos saludos a todos y este aplauso es para ustedes! ¡Que Dios los bendiga! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Esto es Comercial Barrios de Pachalum y Sorpresas de Guatemala! ¡Con su número de teléfono 77-62-6792, 77-62-6530 y su WhatsApp 55234414! ¡Claro! ¡Si vamos entonces! ¡Por ahí nos está llamando Miguelito!